Recuerda chicos que en el Red Enchance podéis comprar cualquier objeto de Rocket League Es una página dedicada exclusivamente a objetos de Rocket Con el código Nerea os van a hacer un 3% de descuento en todas vuestras compras Y además tenéis un chat en vivo que os resolverá cualquier tipo de duda Y un sistema para conseguir dinero gratis dentro de la propia página Que os hará conseguir e inventario gratis Más información en la descripción Hola que tal esto guapísimos hermosos preciosos Estamos en un nuevo vídeo, vamos a abrir copas de torneo Tengo 277.300 puntos Esto da para unos cuantos objetos Pero ya sabéis que ya he conseguido casi todos Por no decirlo todos, pero los quiero blancos Quiero conseguir los blanquitos Y en más colores, porque ahora mismo creo que tengo pocos colores O incluso los colores feos que no me gustan Así que bueno, a mí si me toman los colores que me gustan Y en blanco, súper feliz Vamos a ir abriendo poco a poco 4.000 y así ¿Quieres darle tú que le vas a dar más rápido? Bueno, como quieras, no te doy tú ¿Cómo le das tú con el mando? ¿Es fácil? Ah, sí X, X, es que esto lo todo era X Es que es fácil Pero entonces estaba volgada yo un día que lo intenté Claro Porque es que no se vuelve el mando ¿Qué voy a ser? Bueno, un momento vas ahorita Bueno Bueno, te vas a dar alguna importada Es que voy tan rápido que no me te ponía Mira que... Claro, porque es más fácil Ahí va Otra importada Bueno, 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 bueno Bueno, 1.200 Tenemos 3 importados Tenemos casi para una exótica A ver Pero necesitamos más Pero muchas más A ver, aún queda bastante puntos No sé si da para quemar o no Otra más Ya casi te sale una exótica gratis Bueno, mira, vamos a ver si da para quemar o no A dual lo tengo para la parte de quemar Sí, la verdad que sí Ya está, ya está Tienes una exótica Ya tienes una Falta en 4 Este vídeo lo usamos a dual Para que venga a quemar Porque yo no entiendo eso Sí, la verdad que solo me trae por la parte del quemando O sea, literalmente Esta parte le gusta más a ella Pero... Para el próximo vídeo lo traigo solo al final Y digo, eh Tienes solo al final del vídeo Bueno, ya está Otro más Bien, bien, bien Vamos a 1.200 Me gusta Pero deja un poco que eso es Vea rápido Pero tampoco... Es que soy muy rápida, chicos No sé de nada Por algún momento tú te saltas una a la market Ahí, ahí Claro Ahí, espacito Ahí, ahí Que se vaya viendo Pim, pam, pim, pam Bueno, esta Es muy espacito Así, así Pero ahora demasiado despacio Ay, Dios mío Es que... A un ritmo Tú volví, eres un quejica Por si te llaman el profesor malo Mira, mira, mira Al va el experto Claro Pum, se muestra ya Pum, se muestra ya Pum, se muestra ya Con ritmo Claro Así que se vea Por si sale algo bueno Pero tampoco que... Me da tipo verlo Me hace espacio Claro Entonces es muy rápido Ay... No, de momento... Dame el mando Que están tocando basura ¿Estás con tú? Pues habla de 20.000 Venga No, de 12.000 Están tan bestias Bueno... Te lo dije Sí, bueno, qué 12.000 ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bueno... 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 Sí, naranja No, no te gusta No, no te gusta No mientas No, no te gusta No, no te gusta Pero me había asustado Me volvía mamarillo ahí Y dije... Bueno... Dos exóticas Me tocó la de 4.000 ¿Eh? ¿Viste qué haces? Dos más una que saques tres Vamos a ver... Si nos sobró alguna exótica En el anterior Quizás lleguemos Creo que no No lo sé ¿Negro? No lo sé Pero va a estar complicadísimo Juntos reactivos Juntos me tocan Eso es porque eres muy tóxico Tenía que decirlo Vale, dale, dale ¡Uf! ¡Cuánta basura! ¡Venga! Me la juego una 20.000 ¡Venga! ¡Fua! No me la juego más A ver ¡Qué desastre! Gris Lunita A ver, 20.000 No ha salido cara, chavales Bueno... Vale Vale, vale, vale Ya puede que sean 4 exóticas Si conseguimos una más Creo que llegamos a conseguir Una black market Por lo menos Por lo menos Solo una Quiero más, eh Anda, bueno ¡Qué cosas ricas! Va a estar tenso esto, chicos Va a estar épico Si conseguimos lo que sea Va a ser al final Ojalá toque la black market pintada Ojalá Vamos a ir a la de 4.000 Es tan chula A ver, no son feas, pero... Uy ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tranquila, tranquila ¿Qué se te invita a la ropa? Mira, para que quieras a jugar conmigo Mira Bueno Estas están más chulas aún Pero no me has reído ¿Se las vas a quemar? Sí, efectivamente Bien Vale No sé cuántos van ya 7 o así En mi cabeza llevamos 4 exóticas Pero muy peladas No sé si llegaremos a la quinta ya Porque esa saldría de quemando ¡Oh! La chenja en blancas En blanco No sé cómo quedan La verdad Al menos algo blanco ha tocado Sí, al menos sí No de lo impresionante Pero tampoco es feo Bueno, bueno, tranquila Con la de 4.000 Que no vale para nada Que gasto 8.000 en 3.000 Cacas O sea, aquí también toca basura Sí, pero No toca ni a uno ni de casualidad aquí Uff ¿Veis? Yo hago toda basura Basura Pues necesito en estos vídeos Para quemar esa basura Toda Madre mía Voy a tener que quemar No, voy a tener que hacer un incendio Mira, mira, mira Nada bueno Tira a una de 20.000, por favor Venga, va Cerremos los ojos Porque va a tocar mierda 3, 2, 1 No me lo puedo creer Y te toca la chenja en blanca No me lo puedo creer Se queda delantero, eh Cuidado Bueno, sí, va a ti delantero Pues nada Pues ya como quieras A esto Para que tengas que quemar más mierda Uff No está tocando nada bueno ahí, eh Pues venga, ahora ya hay 4.000 Bueno, no importa nada más Trae, trae, trae Me toca Me toca Tu parte Uff Que nada Segurita Objeto de torneo Más recientes Y nada Pues a quemar Dios, me toca además todo tipo lo mismo Que horror Vale Esta es la que más engaña Porque no sabes realmente todavía nada Esta es la que más engaña de todas Si ves algo que no quieres borre Atenta Tú, quema todo Dale Es poner más reciente Y darle Tampoco hay más historia Vale Ahí va Nada Fua, cuánta cosa es esa me tocó Madre mía Las lunas tocan muchísimas Madre mía Fuera Vale Bueno, en tu caso Tienes que quemar todo Ya está En esta sí Sí, aquí no te has guardado nada No, yo no he guardado la verdad No Y aquí tampoco te has guardado nada Te has guardado esto Es que eso me gusta Es el uso No creo Estas tres cosas te has guardado Hasta el cocodrilo Y por qué me guardo esas cosas Qué feas Pues quemarlas Esta pone acolade 3 ¿Ves? Y esta pone acolade Que es la 1 Ah Pues creo que las dos Esas son las dos No sé por qué viene como que no Es que Dije que no entendía La diferencia Y no me acuerdo De memoria de las cosas Entonces Pero no entiendo Por qué a los de la serie 2 No les ponen serie 2 La verdad No lo sé Eso es un poco raro En verdad Un poco ralito Vale Acabamos de quemar esto Y ahora ya viene lo shido Vale Ya está Aquí Pues dime También Pues hay Sí, sí Nada Aquí no me gusta Nada Creo Pues siempre Deja las azul Cielo Y eso Y que trae el resto Vale ¿Hasta dónde era? Aquí Hasta la maravista ¿No? Eso ya no Hasta el ataque de tiburón Pues eso La maravista Ya no es de esta ¿No? No Oh Me han tocado Siete de esa Vale Esto de la otra Puedo guardar también Sí Y ya no ha llegado más No Vale Exóticas Aquí está Vale Tres forfors Y dos griebans Bien En gris Es en blanquitas En normal Joder Vale, vale, vale Quemamos las que no son delantero Es estas Quitamos el fósfor Quitamos las griebans Y eso no te importa ¿Las toco normales? No, las griebans invertidas azules Ah, no Vale Vale, vale, vale No, pero está bien Creo que podemos Creo que podemos Creo Sí Depende de lo que quieras quemar O sea Esto te lo da igual Porque te va a tocar más veces Sí, eso no me gusta Esto está repetido Y ahora serían De aquí Una Y la naranja Yo creo que la haría así Sí, sí Dale Vale Pues nada Dale tú ¿Tú? 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 Bueno, está bien. El objetivo está. No olvidéis suscribiros si hay toda la campanita para apoyarme en este vídeo donde me ha tocado gran cosa. ¿Por qué? Porque no os habéis suscrito antes. Así que os vais a suscribir ahora para salir en el próximo vídeo porque ahora voy a grabar otro después de este y si os estáis suscribiendo con este, pues saldréis con el otro. Os sonará aquí la alertita. Así que nada. Un besito y hasta el próximo vídeo. Adiós. Chau.